Soy Alejandro Choledo, quiero decirle al Perú y al mundo que el juez Tomás, mi tocayo Tomás, me ha pedido que me entregue a la justicia americana viernes 11. Lamentablemente no puedo porque a esa hora tomo, a esa hora tomo mis pastillas para la presión, digo para la presión y no puedo porque el fin de semana me dedico a mis parrillas y a tomar algunos vinocos. Oiga, si me van a llevar al Perú, cuidado, cuidado. Mire, quiero que me lleven a ese penal donde hay bar, al Barbadillo. Mire, yo estoy muy seguro que si llego al Perú mucha gente va a caer. Así que payasito Weissman, no te hagas porque tú también has chupado en el avión parrandero, en el segundo piso de Palacio se armaba unas juergas tremendas, unas chinganas bravas, y a mí me sacaba, mentira, a mí no me sacaban arrastrado dos personas. Eso es mentira, eran tres. Chau.